El Belka Renko Benepoel del Soda Quintestet se llevó la victoria al colocar el mejor tiempo en la prueba contrarreloj individual de la Vuelta al Garbe 2024. Renko Benepoel tuvo un grandioso desempeño en la contrarreloj de la Vuelta al Garbe 2024. El campeón del mundo en la disciplina ganó la prueba de crono y así arrebató el mayor de líder al colombiano Daniel Felipe Martínez del Bora Hansgrohe. La cuarta etapa de la Vuelta al Garbe podía resultar ser la más importante de toda la competencia. La carrera incluía una prueba de crono de 22 kilómetros con salida y llegada en la localidad costera de Albufeira. El recorrido era ondulado y contenía tramos inclinados que alcanzaban aproximadamente el 8%. Entre los primeros en empezar la prueba, como Eduard Tens, Julian Bermott, Mateo Trentin y Arthur Kruger, en ese orden estuvieron en la silla caliente durante un tiempo, hasta que el joven mexicano Isaac del Toro sorprendía colocando la mejor marca. Filippo Gana lo hizo mejor que el joven mexicano en los puntos intermedios, pero al final no logró tomar la delantera. Ese no fue el caso de Magnus Sheffield. El compañero de equipo estadounidense de Filippo Gana marcó un mejor tiempo que el establecido por del Toro. Otros especialistas como Stefan Kuhn, Timmen Aresman, Ben Hailey y Wood Van Ayer no podrían mejorar el tiempo, lo cual colocaba a Sheffield en una muy buena posición. Solo había un corredor que lo haría mejor que Sheffield y ese fue Renko Evenepoel. ¿Quién más? El campeón del mundo superó en 16 segundos el tiempo de Sheffield y superó de momento a Daniel Felipe Martínez que tuvo que ceder su mayor de líder al ciclista Belda. A falta de una etapa, Evenepoel se encuentra en una excelente posición en la batalla por la victoria general con una renta de 47 segundos sobre el colombiano. La quinta y última etapa de la Vuelta al Garment 2024 se disputó este domingo 18 de febrero entre las localidades del Faro y el Alta de Malao con un recorrido de 165,8 kilómetros.